ya habíamos dicho la clase pasada que la notación teta no y que este signo igual se lee es entonces fdn es en este caso o de gdn entonces cuando ocurre esto ahora vamos a una definición es una notación un poco diferente a la que habíamos visto antes si esto ocurre entonces existen existen las constantes mayor que cero y en el cero mayor o iguales cero tal que 0 es mayor o igual a fdn y fdn a su vez es menor o igual a c veces gdn para todo n mayor o igual a n c entonces esto nos da una definición un poquito más formal matemáticamente hablando de la notación asintótica de notación o un ejemplo de esto puede ser 2 n cuadrado uno puede decir que es o de n cubo cierto y por qué puede decir uno está esta afirmación es básicamente porque se cumple esta relación n cubo es mayor o igual que c veces n cubo es mayor que 2 n cuadrado a partir de cierto esto podemos decir que 2 n cuadrado pertenece a o de n cubo dado que o la notación o la notación teta y la que vamos a ver adelante omega definen un conjunto y esa definición 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 es algo así o de gdn es el conjunto de las funciones fdn con c mayor que 0 y n mayor o igual a n 0 tal que 0 mayor o igual a fdn y menor o igual a c veces c veces gdn para todo n mayor o igual a c una convención que ya hicimos uso de ella es que un conjunto en una fórmula corresponde a a una función anónima de de ese conjunto qué quiere decir esto esto quiere decir que por ejemplo si tenemos una función fdn que está escrita como n cubo más o de n cuadrado esto quiere decir que hay una función hdn que es o que está en el conjunto de las funciones o de n cuadrado tal que fdn es n cubo más hdn nosotros cuando resolvimos el árbol de recursividad para el caso de merge sort teníamos una cosa así ¿se recuerdan? teníamos tdn igual a dos veces tdn medios más o en este caso no era o era tdn ¿cierto? entonces nosotros dijimos esto es una función de n ¿cuál función? dijimos va a ser c veces n que es en particular una función ¿sí? esto en el caso de merge soft ¿sí? no lo que ha puesto lo podemos ¿sí? se me quebran la fuera no lo sé bien esto es la notación o si ustedes se fijan la notación o es una notación que tiene que ver por cuota inferior solamente no o sea cuota superior perdón a una función no la cuota inferior una cuota inferior la cuota superior la estaría siendo la notación o sería la notación omega perdón esta no es omega esta es sí omega bien digo notación omega ¿y qué quiere decir? que una función es omega de g de n si sobre todo la función f de n tal que existe c mayor que 0 n0 mayor que 0 las funciones que cumplen con esto y tal es que 0 menor o igual a c veces g de n y menor o igual a f de n ¿sí? en este caso f de n g de n es una cuota por debajo esto me quedó muy corto lo vamos a recortar aquí porque nos falta la condición además que esto se cumple para todo n mayor o igual a n entonces por un lado tenemos que la notación o es como un mayor o igual la notación omega es un es un menor o igual es un mayor o igual y la notación teta vendría siendo como un igual y esto es por supuesto una analogía ¿y cómo sería esto? entonces la notación teta como la intersección entre esos dos conjuntos sería que f de n es teta de g de n si c1 c2 tiene cero mayor que cero tal es que c1 por g de n es menor o igual que f de n y a su vez esta es menor o igual que c2 por g de n para todo n mayor o igual a n cero por lo tanto del punto de vista de teoría conjunto teta de g de n es o de g de n intersectado con omega de g de n bien bien vimos el árbol de recursidad vamos a ver un ejemplo tenemos una función del tiempo de ejecución en función del tamaño de la entrada n que para una función recursiva es t de n cuartos más t de n medios más n cuadrado que lo que ocurre en esta función no sabemos cuál es en realidad pero si es una función recursiva que toma un cuarto del tamaño de la entrada y se llama a sí misma recursivamente y por otro lado tiene una función un llamado a sí misma a sí misma pero con un cuarto con un medio con la mitad de la entrada y luego tiene otro otro procedimiento que toma un tiempo de ejecución que es proporcional a n cuadrado en este caso es directamente igual a n cuadrado para resolver esto utilizamos el árbol de recursiva que ya vimos para merge sort y en qué consiste esto consiste en espérenme un segundito por favor bien continuo y cómo se hacía esto tomamos el árbol t de n y y esta ecuación recuerden cada signo más corresponde a una rama del árbol entonces tenemos n cuadrado y esta ecuación la representamos como por un lado tenemos t de n cuarto cierto y por otro lado la función recursiva se llama con t de n medios y luego vamos sucesivamente desarrollando esto y tratamos de encontrar un patrón para poder calcular el tiempo ejecución entonces esto es igual que n cuadrado si yo tomo fíjense ustedes tomo ahora tengo que reemplazar t de n cuartos y es donde está n en esta parte aquí lo reemplazo por n cuartos entonces aquí me queda n dividido en 8 y aquí me queda n dividido en 16 cierto y acá es n cuartos al cuadrado cierto entonces esto es n cuartos al cuadrado por un lado y esto y esto t de n 16 avos y en este t de n octavos cierto por en la otra en la otra hoja ahora tengo que hacer el mismo procedimiento pero en vez de reemplazar n cuartos esta vez reemplazo n medios reemplazo n medios aquí y me queda n octavos y me queda n cuartos ¿sí? al cuadrado n cuartos al cuadrado n medios al cuadrado n 16 al cuadrado n octavos al cuadrado n octavos al cuadrado Tiene cuantos al cuadrado Y así para abajo Entonces, la primera pregunta Aquí les tengo Tenemos por un lado una rama Ustedes se fijan Una rama por este, en verde Que voy dividiendo por n cuartos Voy dividiendo por 4 Y por otro lado Tengo esta otra rama En naranjo Y voy dividiendo por 2 En una dividido por 4 Y en una dividido por 2 Pregunta ¿Qué rama es más larga? La izquierda La verde La verde o la amarilla Mejor, en colores ¿Cuál es más larga? Verde o amarillo Nicolás dijo verde Pero dijo izquierda Pueden contestar por el chat Si quieren La verde la más larga Dice Pedro Nicolás dice la verde también Tomás dice la verde la más larga La más larga Es la que se acerque más lento a 1 Pregunta Valentina La que se acerque más lento a 1 Porque no entiendo Piensen ustedes Ustedes tienen un número finito Supongamos 100 N vale 100 Tengo una entrada de 100 Por el lado izquierdo Yo lo estoy dividiendo en 4 A la primera iteración Me quedan 25 ¿Cierto? A la segunda Ya quedan 12 Sumamos 12 A lo aproximado ¿Sí? Ignacio dice la amarilla En el mismo caso 100 Por el otro lado Si yo estoy dividiendo Por 2 Tengo 100 50 Luego 25 Luego 12 Es decir La más larga Es la que estoy dividiendo Por el número más pequeño ¿Sí? En cada uno de estos pasos Me queda Un N Mucho más pequeño Cuando divido por 4 Que cuando divido por 2 ¿Cierto? Entonces La rama más larga Lo que contestaron verde Imagino que después Esta explicación Están de acuerdo conmigo Que es la amarilla ¿Cierto? La rama más larga ¿Sí? Entonces ahora yo les pregunto Otra cosa Ya, perfecto Ya Estamos claros Que la rama Más larga Es la amarilla Ya, pero Pero la rama amarilla Donde solo divido por 2 Entre medio Hay una cosa intermedia Porque tengo 4 Tengo de a 8 O sea, de a 2 Después de a 4 Voy alternando Y paqueando cosas Mediachando Pero La pregunta es la siguiente ¿Cuántas veces puedo Dividir por 4N? ¿Y cuántas veces Puedo dividir por 4N? Por 2 Perdón, N En el fondo ¿Cuántos niveles Tengo Por el lado Verde Y cuántos niveles Tengo por el lado Amarillo? No entendí lo último Dice Nicolás Perfecto Ya Dijimos que la más larga Es la amarilla ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí Perfecto Ahora le pregunto ¿Cuántos niveles Va a tener la rama amarilla? ¿Y cuántos niveles Va a tener la rama Verde? ¿Cuántas veces Puedo dividir a yo? ¿Y cuántas veces Puedo dividir acá? Ignacio dice Que tendría el doble De niveles No No es No es una relación Proporcional Ojo Es lo mismo Que le pasa A las autoridades Con el virus Que tiene relaciones Exponenciales Logarítmicas No lineales En vez de aquí En vez de estar Multiplicando por 2 Eso sería el caso De un virus Propagándose Estamos dividiendo por 2 Entonces hay una relación Logarítmica No es lineal No Aunque uno el doble Y la otra En el dividendo Pero la estamos multiplicando ¿Vale? Ahí se dio cuenta Ignacio Entonces la pregunta Es ¿Cuánto? Y ahora No preguntan ingenieros No Más o menos No Quiero saber cuánto ¿Cómo lo podemos calcular? Aquí estamos dividiendo por 2 Aquí estamos dividiendo por 2 En el lado amarillo Estamos dividiendo por 2 Por lo tanto Lo vimos en la clase pasada Que esto Tiene un largo De logaritmo En base 2 De n Más o menos ¿Sí? Y este Tiene un largo De logaritmo En base 4 De n La relación Es la base De doble Pero el resto No es No es esa relación ¿Sí? Eso Para tenerlo claro Y entre medio Tenemos las dos cotas La más larga Es logaritmo En base 2 De n Y la más corta Es logaritmo En base 4 De n ¿Cierto? Y entre medio Es algo que está entre medio Estas dos cosas ¿Sí? Lo que pasa aquí En medio del árbol Que lo voy a poner No sé En verde En celeste Lo que pasa aquí Entre medio del árbol Estas Ramas Que van por el medio Van a tener un largo Que no va a ser tan corta Como logaritmo En base 4 De n Ni tan larga Como logaritmo En base 2 De n ¿Se acuerdan De dónde sale Este número? Esta expresión Logaritmo En base 2 De n Y logaritmo En base 4 De n ¿Se acuerdan De dónde sale? ¿Sí? ¿O no? ¿O tienen que Tengo que revisarlo ahora? Pues lo reviso No hay problema Me perdió un poco Claro Porque yo Estoy suponiendo Que ustedes Se acuerdan de esto Lo cual Puede ser Al parecer Una suposición Muy fuerte Vean Igualar a 1 En el último nivel Si yo tengo n Es lo que dice Valentina Si Tengo n Veces ¿Cierto? Y lo estoy dividiendo Por 2 X veces ¿Cierto? Ese es el caso De la En el caso Rama amarilla Y eso ¿Cuándo puedo ¿Cuándo termino? Cuando Este cociente Es 1 Ya no puedo Seguir dividiendo más ¿Cierto? Entonces esto Aproximadamente 1 Y eso implica Que X Es igual Al logaritmo Base 2 De Para la rama verde La expresión Es la misma Solamente que estoy Dividiendo por 4 X veces ¿Cuántas veces puedo Hacerlo? Hasta que esto Cociente que a 1 Y eso Me arroja Entonces que X Es El logaritmo Base 4 De n ¿Si? Es correcto Lo que decía Valentina Eh Digamos O Por lo menos Es lo que yo digo También Por lo tanto Esto Estamos igual De equivocado Si no Bien ¿Se entiendió Nicolás? Que decías Que estaba Un poco Perdido Si un poco Si entendí Un poco O si Estoy perdido Un poco No sé Ah perfecto Ya tenemos Un problema De contexto Bueno Puedes revisar Este video Entonces Y si no Te pido Que a partir De la próxima clase Me hagas preguntas Y yo encantado De contestar Todas las quizás ¿Ok? Entonces Volviendo Entonces nosotros Llegamos Hasta que al final Por aquí Van a haber Términos constantes Que nosotros Los criamos Teta 1 Los términos constantes ¿Cierto? O O lo que es 1 O lo que es 1 ¿Sí? Acá Etcétera Entonces la pregunta Ahora calculamos Los tiempos Si nosotros Vemos Aquí Este suma N cuadrado Este de acá Tenemos N cuadrado Sobre 16 Más N cuadrado Sobre 4 Eso nos da igual A 16 En el denominador ¿Cierto? Y una vez Más Cuatro veces ¿Sí? N cuadrado Lo que es igual Lo voy a escribir Ya mejor Más bonito 5 Sobre 16 Acá En la rama verde En la rama verde Tenemos Que el denominador Va a 16 Al cuadrado Por lo tanto 16 al cuadrado Eso es 8 16 Es 2 a la 4 ¿Cierto? Al cuadrado Es 2 a la 8 ¿Y 2 a la 8 ¿Cuánto es? Eso debería ser Simple para nosotros ¿Sí? 2 a la 8 O Dejemos 16 al cuadrado ¿Cierto? Da igual Entonces tenemos Que este Es 64 Al cuadrado O Tenemos Que esto era ¿Cuánto era? 16 al cuadrado 2 a la 8 Esto es 2 A la 3 2 a la 6 ¿Cierto? Entonces 2 a la 6 Cabe de 2 a la 2 ¿Cierto? Cabe 1 Más 4 Más 4 Y este Que es 2 a la 2 Cabe 2 a la 6 Que es 2 a la 4 No, perdón 2 a la 4 Cabe 4 también Cabe de 2 a la 4 Que es 16 Es decir Esta parte Es igual a 8, 9, 25 Sobre 16 Al cuadrado Y esto lo podemos Escribir todavía Un poquito más 5 al cuadrado Por 16 Así Entonces Por lo tanto Hay un patrón aquí Si lo fijamos ¿Cierto? Es decir Aquí podríamos decir Que esto es 5, 16 A la 0 En el nivel 0 Y 5, 16 A la 1 Y aquí 5, 16 Al cuadrado Y al cubo Etcétera Entonces Pero la pregunta Es cuánto puedo yo Seguir sumando Porque Esto Por un lado Tengo logaritmo En base 4 De n Y por otro lado Tengo logaritmo En base 2 De n Pero esto Yo puedo decir Esto es Menor que 1 Entonces Esto converge Fíjense ustedes Que la razón De esto Es menor que 1 Por lo tanto Yo puedo decir Que el tiempo de ejecución Es menor o igual ¿A qué cosa? A la sumatoria Desde i Igual 0 A infinito De 5 Sobre 16 A la i Por n Cuadrado ¿Sí? Claramente Es menor que eso Porque no tengo Infinitos términos Sino que tengo Una cantidad fija Pero Me da lo mismo Porque Cuando yo Desarrollo Esta serie geométrica Esto Converge ¿Cierto? Así que Esto converge La pregunta es ¿Cuánto da esto? O mejor dicho La pregunta es ¿Me importa cuánto da esto? Lo que está en rojo Acá ¿Están de acuerdo Que converge ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo Que converge? ¿Sí? Vicente Gracias Nicolás Gracias También ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una Es una serie geométrica Con una razón Menor que 1 ¿Cuánto da? Algo da 1 partido por 1 Menos la razón Entiendo ¿Verdad? Pero no me interesa Porque esto es una constante ¿Cierto? Es una constante No crece con n Así que No me interesa Así que T de n Es menor o igual A una constante Por n cuadrado Por lo que es lo mismo Es decir Entonces T de n Es O De n cuadrado Porque tengo solamente La cuota superior ¿Sí? Ahora Si ustedes La serie geométrica Aquí lo importante Es que converge Y ya no necesito Saber nada más Pero Si ustedes Necesitaran Saber El valor De una suma De esta naturaleza R Con un R Con R Menor que 1 Mayor que 0 Y menor que 1 Esto se puede calcular Así ¿Alguien se lo ocurrió? ¿Seguro? No se me ocurrió a mí Esto es 1 más R más R Vamos a poner que hasta n ¿Cierto? Por decir algo La cota Por simplicidad Si yo multiplico esto por R Me queda R veces R me queda S Perdón R veces S Me queda R más R cuadrado Más R a la N Más R a la N más 1 ¿Cierto? Si yo observo bien esto Esto es Es muy parecida A la Suma original Que vendría siendo yo Esto es la suma original Pero le resto 1 Porque Este 1 no está ¿Cierto? Entonces le resto 1 Este 1 no está Y además aparece Este otro término De R R más 1 Entonces Le sumo Más R A la N más 1 Luego tengo esta igualdad Espejo S Ya Si yo tiendo N a infinito Entonces S es 1 partido por 1 O menos R ¿Sí? Que es el valor Que utilizamos Que es el valor Constante ¿Ok? Pero eso Da lo mismo Porque nosotros Sabemos que es un valor Constante Y ya con eso Podríamos decir Esto es O De N cuadrado Bien Vamos a ver Cuando tenemos Recursibilidad Vamos a ver Un método Que nos va a ayudar Mucho Que es el método Maestro Y el método Maestro Es una Una fórmula Que se aplica A A ciertos tipos De De expresiones De Recursividad Y nos permite Determinar De forma Muy rápida El El tiempo De ejecución Sin necesidad De hacer El árbol De De Recursividad Entonces Se aplica Esto A Recursividades De la Forma De la Siguiente Forma ¿Cuál es? Que tengo Un tiempo De ejecución En función De N Y tengo A veces El tiempo En función De N Pero dividido Por una Constante B Y más Una función De N ¿Sí? Donde A Es necesariamente Mayor Igual Igual Que 1 Y B Necesariamente Es Estrictamente Mayor Que 1 Además F D N Tiene que cumplir Que es Positiva Asintóticamente ¿Qué quiere decir Esto? Esto implica Que entonces Que F De N Es Mayor Que Cero Para N Mayor Igual Que Cierto N Cero Es decir A partir De cierto Valor A partir De cierto Valor F De N Positiva ¿Sí? Si yo tengo Una recursividad De esta naturaleza Claramente El ejemplo Que acabamos De hacer No lo es En el ejemplo Que acabamos De hacer Tenemos Básicamente El árbol De recursividad Para resolverlo No tenemos Otra opción Hay otro método Pero que A mí me parece Un poco más Confuso En el cual Uno supone Un valor De solución Y tiene que Demostrarlo Vía Inducción Es interesante Si uno Tiene mucha Sensibilidad De lo que está Pasando Pero para Para quienes Como ustedes Están entrando En este tema Es un poco Difícil De Suponer Un valor Que sea Una cota Ajustada Bien Entonces Ya Esta es la condición Que se tiene Que se tiene que cumplir Si se da Esta condición Hay tres casos El primer caso En el cual F de n Yo lo puedo expresar Como Es o De n Elevado al logaritmo En base b De a Menos Un épsilon Para un Épsilon Mayor que cero Si eso Se cumple Entonces Yo puedo afirmar Que t de n Es Teta De n Elevado al logaritmo En base b De a Así tal cual Directamente No tengo nada más Que hacer Es decir Tengo que Verificar Que Efectivamente F de n Tenga esta Corresponda A esta A esta familia De funciones Si es así Entonces T de n Es esto Bueno Listo No tengo nada más Que hacer B es conocido A es conocido N es la Es La variable Todo esto es conocido Caso 2 F de n Es Teta De qué cosa De n Elevado al logaritmo En base b De a Por el logaritmo A la k De n Con k Mayor o igual a cero En el primer caso Epsilon es estrictamente Mayor que cero Y en este caso K Puede ser Igual A cero Valentina Valentina Me dice Que si F de n O t de n Se refieren A lo mismo No No se refieren A lo mismo T de n Es de esta forma Es una recursividad Es una recursividad Y ahí está T Dentro de su función Se llama a sí misma Y tiene Además Una función f Recuérdense El insertion A No me acuerdo Si El Mercer Teníamos un procedimiento Que era para juntar ¿Se acuerdan? Y esa era función de n Ese sería N F de n A y B Son constantes A mayor o igual a 1 B mayor que 1 Bueno Si esto se da Para K Mayor o igual a cero Es decir K puede ser cero Entonces T de n Es Z De n Elevado al logaritmo En base B De a Por el logaritmo A la K Más 1 De n Y tenemos por último El caso 3 Normalmente las pruebas Al final De la prueba Yo pongo el método Maestro tal cual Así Con todas sus fórmulas Para que no se lo tengan Que aprender Si quieren Eso no No es para La propuesta Lo importante Es saber Usarlo En el caso 3 F de n Es Omega De n Elevado al logaritmo En base B De a Más Epsilon Con aquí Epsilon Mayor que cero Y además Y A veces F De n Sobre b Tiene que ser Tiene que ser Menor o igual Que 1 Menos Epsilon Prima De f De n Y También Epsilon Prima Estrictamente Mayor que cero Si se da Esta condición Que es un poquito Más rebuscada Y tal vez Uno tiene que Trabajar un poco Más Para Para verificar Que se cumpla Entonces Si es así T De n Es Teta De f De n Bien Esto es una fórmula Nada más No 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 tiene mucho asunto Y Podemos Entonces ver un ejemplo Y es aplicar la fórmula Supongamos que nuestra relación De recursividad Es esta Este de n Es cuatro veces T De n medios Más n Si Empezamos a identificar Los términos De nuestra fórmula Tenemos que identificar A Tenemos que identificar B Ah Estoy yendo muy rápido Tenemos que identificar A En nuestra fórmula Tenemos que identificar B En nuestra fórmula Y tenemos que identificar F de n Si Y luego Tenemos que calcular N elevado al logaritmo En base B de A Bien Entonces En nuestro ejemplo Esto es A Cierto Cuatro Esto es D Dos Y n Es Nuestro F de n Cierto Bien Entonces Calculamos N Elevado al logaritmo En base B De a Y esto es Igual a n Elevado al logaritmo En base Dos De cuatro Lo cual nos da N cuadrado Si Entonces F de n Es O De n Cierto N cuadrado Menos Un Epsilon Cierto Esto No tiene que dar n Es decir Eso Tiene que dar 1 Por lo tanto Con Epsilon Igual a 1 Esto es el Caso Fijémonos Cuál caso Este caso El caso 1 Tenemos N cuadrado Menos 1 Con Epsilon 1 Porque era F de n Igual a n Si Por lo tanto Con Epsilon Este es el Caso 1 Esto implica Entonces Que T de n Es Teta De n Cuadrado Así de simple ¿Qué podríamos Haber hecho? Podríamos haber hecho El árbol De recursividad Y el árbol De recursividad Es Si se fijan Hubiese sido N Una vez Aquí T De n Medios T De n Medios T De n Medios Y T De n Medios Cuatro veces Cierto Para representar La misma Función Que hubiera sido Cuatro T De n Medios Esto me quedó Muy feo Perdón Cuatro veces T De n Medios Más n Sería igual a esto Que está aquí Por lo tanto Resolver esto Es muchísimo Más complicado Se puede Pero Mucho más complicado Lo podemos hacer Pero no tiene mucho asunto Pueden hacerlo ustedes Y verificar Que es lo mismo Esto es como ejercicio Se los dejo Verificar 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 Que n Es igual Está interesante Muy bien Veamos otro ejemplo Ejemplo 2 Se ve la diferencia De la potencia Del método Maestro ¿Verdad? ¿Por qué Ejercitamos En hacer Esta fórmula? Por una razón Muy simple Porque El trabajo De resolver Esto Es muchísimo Más laborioso Que Poder Aplicar Una Fórmula Aplicarla Bien Verificar Las condiciones Y verificar Cuál de los casos Eso es Y ya está Tengo el resultado Hacerlo De esta otra manera Es muchísimo Más extenso Y hago el ejemplo 2 Entonces T de n Es 4 veces T De n medios Más n cuadrado Nuevamente lo mismo Vamos N elevado Al logaritmo Esto es A Esto es B Y esto es F de n ¿Sí? Elevado Al logaritmo En base B de a Es Es N cuadrado ¿Sí? Y perfecto Entonces Ahora Vemos Que F de n Es igual A esto ¿Sí? Esto Es igual A esto A n Elevado Al logaritmo En base B de a Entonces Si es igual Algo pasa Que no No se está yendo La red Valentina Ya acertó Dijo el caso 2 O sea Estamos Está Muy certera Valentina Veamos por qué Valentina tiene razón ¿Vale? Caso 2 Dice ella Estoy de acuerdo N cuadrado Es igual A n Logaritmo En base B De 2 Si revisamos Nuestro Nuestra Formulilla Caso F de n Es teta De N elevado Al logaritmo En base B de a Que en este caso Es n Cuadrado Por l Por el logaritmo A la K De n Nosotros No tenemos Esta parte En el F de n No lo tenemos En logaritmo Pero fíjense Ustedes Que K Puede ser Cero Si K Es cero Esto no está Entonces Esto corresponde Esto corresponde Al caso 2 Con K Igual a cero Que lo admite Si eso es así Entonces Ya que eso es así Podemos afirmar Que T de n Es Teta De n Cuadrado Por el logaritmo A la K Más uno Que como K Es cero Esto es logaritmo A la uno De n Y esa es la La respuesta Etcétera Podemos verificar Un último ejemplo Que se lo tengo de tarea El mismo caso 4T De n medios Más N cubo Hágalo ustedes ¿Vale? No es tarea Es una pequeña Ejercitación Otro ejemplo Por ejemplo T de n Igual De nuevo 4 veces T De n medios Más N cuadrado Sobre El logaritmo A la n Pregunta Lo dejo también propuesto ¿Se puede aplicar el método maestro? También lo dejo planteado Bien Entonces ¿De dónde sale este método maestro? Vamos a ver un poquito Vamos a ver un poco La intuición Entonces Tenemos esto T de n Es A veces T de n Sobre b Más F de n Si nosotros armamos un árbol Recursivo Esto nos queda F de n Aquí Tenemos Una cierta cantidad De ramas ¿Sí? ¿Cuántas ramas Tenemos aquí? Tenemos A Ramas ¿Cierto? Acá La primera vez Nos queda T sobre n Sobre b T Sobre n Sobre b Así Etcétera ¿No? Si seguimos desarrollando esto Esto nos queda F De n Sobre b ¿Cierto? A veces F de n Sobre b ¿Cierto? Y así ¿No? Entonces Si vemos El tiempo de ejecución Hasta que esto llega Así Hasta que Tiempo constante ¿Sí? Si vemos el tiempo de ejecución Esto es Está claro Que esto Perdón El largo O la altura De esto Es Logaritmo En base B De n ¿Sí? ¿Está bien? Y esto de acá Si empiezo a sumar Esto queda F de n Esto queda A veces F de n Sobre b Esto es Es A veces El segundo De acá Por a veces A cuadrado Es F N B cuadrado Etcétera Y la pregunta acá Es Las hojas del árbol Están acá ¿Cuántas ¿Cuántas hojas hay? Si ustedes se fijan Acá Acá tengo Aquí tengo A veces ¿Cierto? La primera vez ¿Cierto? La segunda Tengo A cuadrado La tercera va a tener ¿Cuántas voy a tener? A cubo Etcétera Etcétera Entonces se fijan El número de hojas El número de hojas Es N No, no, no No es n Es A Elevado Al Logaritmo En base B De N ¿Sí? Porque Tengo Esa cantidad De niveles ¿Cierto? Y cada vez Se va Multiplicando A Al número de niveles ¿Cierto? Pero esto Esto que está acá Yo lo puedo Reemplazar Lo puedo cambiar No me acuerdo Cómo se hacía esto ¿Cómo se hacía esto? ¿Qué pasa si yo A esto le aplico El logaritmo? Si le aplico El logaritmo Supongamos Le aplico El logaritmo En base B Esto me queda Me queda El logaritmo En base B De N Por El logaritmo En base B De A ¿Está bien? ¿Sí? Y Y esto es igual Esto es igual A El logaritmo En base B De N Elevado Al logaritmo En base B De A ¿Sí? Está bien Ahora Como yo le apliqué En base B Que es una cosa Antojadiza Si yo le aplico La función inversa La exponencial B Elevado a X ¿Cierto? Quedo con lo mismo ¿Cierto? Entonces El número De hojas Es igual A N Elevado Al logaritmo En base B De A ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Estamos utilizando El método Maestro En realidad Estamos comparando Esta cantidad Que está aquí Que es el número De hojas Que produce mi árbol Lo estoy comparando ¿Con qué? Lo estoy comparando Con FDN ¿Sí? El método Maestro Compara El número De hojas Del árbol Con FDN Entonces El caso 3 Corresponde Que el costo Decrece De crece Geométricamente Geométricamente Por lo tanto El tiempo Es dominado Por FDN El caso 1 El costo Aumenta Geométricamente Geométricamente Y Por lo tanto El tiempo Es dominado Por el número De hojas Por T De tal Leado N Base B Uy Base En base B Ya Y en el caso 2 Cada nivel Es más o menos Lo mismo Más o menos Igual Por lo tanto El costo Es FDN Por la altura Del árbol Es decir Y la altura Del árbol Es logaritmo Eso es más o menos Intuitivamente De dónde viene El árbol De Perdón El método maestro Podemos hacer Alguno Un ejemplo Más Donde TDN Es 9 veces TDN Cubo Más N Todos estos ejemplos Están un poquito arreglados Porque Para que los logaritmos Queden bonitos Entonces Nuevamente Esto es A Esto es B Y esto es FDN Y N Elevado al logaritmo En base B De A Es N Elevado al logaritmo En base 3 De 9 Es igual a N cuadrado ¿Sí? Y FDN Al ser N Entonces FDN Es igual a N cuadrado Menos Epsilon Con Epsilon Igual a 1 Y esto implica Es O Entonces Esto implica Que TDN Es N cuadrado Teta DN cuadrado Súper Son las 335 Nos quedan 5 minutos Yo no voy a ver más contenido Quiero saber si usted tiene preguntas Por favor Profe Yo tenía una duda Sobre la tarea ¿Va a ser entregada Antes de La semana de descanso De los docentes? A mí me dijeron Que hoy día Iban a estar Las Las notas O sea La siguiente tarea No las notas Ah La siguiente tarea Sí Eso va a ser antes De irnos al descanso Sí Ah Ya Seré amigo Y Va a ser Similar a lo que estamos No las notas